El coordinador estatal de protección civil, Pedro Carlos Mandujano, señaló que son más de mil los damnificados que dejó la tromba y al menos 100 viviendas dañadas en Peribán, Michoacán. Los daños han elevado a 8 el número de víctimas. Las labores de búsqueda a cargo de personal de protección civil y policía Michoacán se mantienen luego de que al momento suman 11 las personas que están en calidad de desaparecidas. Notimex Notimex